Ya estamos con Angélica Vargas, primera directora de Ajunji Nacional y Silvia Silva Silva, presidenta de Ajunji Nacional. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenidas a las dos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también. Gracias a ustedes también. Oye, la Ajunji entregó una carta en agosto al presidente Boric reclamando la falta de compromiso y solicitando que ordene la institución. ¿De qué se trata esto? Vamos a hablar de temas que tienen que ver con infraestructura, reactivación educativa, el desafío también que significa, ¿no es cierto?, estar a cargo de niñas, niños con necesidades educativas especiales que también llegan a los jardines infantiles y a la educación, la primera educación, digamos, que empiezan a recibir. Entonces, entremos en materia contándonos, parto contigo, Angélica, la falta de compromiso y solicitar que se ordene la institución de la Ajunji. ¿Por qué? ¿Qué quisieron decir, digamos? Bueno, lo que quisimos decir es que hoy día estamos con una crisis institucional. Eso es lo que tenemos hoy día. No tenemos, no hay recursos, recursos de personal, recursos para material de enseñanza. Precisamente por lo que tú acabas de mencionar para estos niños con necesidades educativas especiales que hoy día se han incrementado mucho en todo el país. Para esto es lo que queremos y solicitamos estos recursos y también tuvimos, por supuesto, un llamado a paro. Tuvimos respuesta también del gobierno después de esa paralización, pero todavía siguen siendo insuficientes los recursos. Eso, bueno, son insuficientes los recursos, pero también como que se han dejado de lado la infraestructura y un montón de cosas, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros hemos transitado desde marzo de este año en curso con una institución emblemática que tiene a cargo la primera infancia que es de responsabilidad del Estado. Nosotras somos trabajadoras, la Junji es una institución perteneciente al Ministerio de Educación y en ese sentido la reactivación educativa nos hizo soslayar momentos muy complejos. De vuelta de pandemia, de vuelta de estallido social, nos encontramos con jardines infantiles abandonados, jardines infantiles con infraestructuras paupérrimas en donde concentraron focos de delincuencia más que poder tener para este año jardines infantiles aperturados cumpliendo la promesa en los sectores y en las ciudades en donde estaban comprometidos la ampliación de cobertura, particularmente las salas cuna. Y en ese sentido es que nos encontramos con una institución muy empobrecida, con mucha falta de material, tanto de recurso humano, capital humano, y también de infraestructura particularmente y con cuestiones tan básicas como poder contar con las toallas novas, con los alcohol gel, con los cloros, con los materiales de aseo, material fungible, ni hablar en material didáctico. O sea, nosotros llegamos a tener que enfrentar una etapa muy complicada en donde nuestras colegas, compañeras de labores tuvieron que meterse la mano al bolsillo para poder comprar materiales didácticos y poder, en el fondo, preparar las actividades pedagógicas con los niños y las niñas. Y en ese sentido es que nosotros nos dimos la vuelta completa en términos de poder tratar este tema con las autoridades, con parlamentarios, particularmente con los del sur, en donde tuvimos que enfrentar momentos muy complejos, calderas sin poder funcionar, con niños jardines infantiles sin la calefacción correspondiente, en fin, un sinfín de deficiencias que no nos permitían poder atender a los niños y las niñas de todo el territorio nacional, como nuestra misión institucional nos mandata. Y en ese sentido es que nosotros hemos podido diagnosticar que enfrentamos dos dificultades muy complejas y que todavía no terminan y que no las hemos podido, en el fondo, mejorar. Tienen que ver particularmente con un tema de presupuesto y un tema de gestión. A ver, pero vamos, 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 por punto. Por punto. Muy bien. La nueva, ¿quién manda Junji? La subdirectora... Vicepresidenta ejecutiva. Ella es la que manda hoy día. Y ella es... Daniela Triviño. Ya eso es lo que tenía acá yo. Nueva vicepresidenta de la Junji. ¿Cuándo fue nombrada? Ella fue nombrada en enero. ¿En enero este año? ¿De este año? Bueno, eso hay un cambio... En unos ocho meses, más o menos, recién. No es mucho. ¿Antes quién estaba? La vicepresidenta subrogante, porque el cargo fue, una vez que hay cambio de gobierno, el cargo fue pedido a la vicepresidenta de la Administración de Piñera. Y quedó una directora regional subrogante, que es la actual directora regional de la región metropolitana. Y posteriormente a eso, se levanta el concurso por alta dirección pública, y es Daniela Triviño finalmente la que llega a nuestra institución. Está recién llegada, lleva ocho meses la directora. Efectivamente. ¿Se han reunido con ella? Sí, nosotros nos hemos reunido con ella. O sea, esto viene arrastrándose, digamos, desde ocho años. ¿Ella concuerda con ustedes, con el análisis que hacen ustedes? En términos del presupuesto, sí, hemos tenido esas conversaciones de reconocer que hay un tema de presupuesto institucional, y también en términos de gestión. Ya, pero el problema del presupuesto es de la ley de presupuesto. Habría que reclamarle a los diputados, ¿o estoy mal? Hemos estado en esa línea también, de hecho hemos hecho... Pero el presupuesto de la Junji tiene que salir del Ministerio de Educación, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Con una glosa del Ministerio de Educación? Sí, efectivamente. Y va al Parlamento, y finalmente ahí es donde se legisla. Pero el problema que tenemos, porque decimos que son dos problemas que están unidos. Exacto. Porque tenemos presupuesto. De hecho, nosotros no sufrimos reducción de presupuesto. Ya. Se nos mantuvo. Tampoco subimos. Tampoco está bien. Tampoco está bien. Sí, porque las cosas han subido... Porque además... Efectivamente. Porque hoy día el costo a la día es más complejo. A nosotros también como institución no cuesta más llegar a 10. Pero aprobemos y bajaron, por ejemplo. Aprobemos y bajaron. Claro, pero ya, si yo entiendo lo que estamos diciendo, pero a lo que íbamos... Pero nosotros crecimos como institución. Hoy día la Junji es la institución más grande que tiene el Estado. Perfecto. Entonces, lo que nos alcanzaba para poder mantener, no sé, 100 jardines infantiles, hoy día no alcanza para poder mantener 50. Perfecto. Hay que tener seguridad, hay que tener recursos, hay que tener infraestructura. Buena alimentación. La alimentación. Capital humano. Y también, perdón, eso es un tema de arrastre. Como efectivamente tú lo estabas diciendo, porque esto no es que hoy día hayan surgido todos estos problemas. Estos problemas se vienen arrastrando desde hace muchos años. Y eso también tiene que ver con que tampoco hemos tenido un incremento, ¿cierto?, en el presupuesto para la institución. Entonces, pero no es algo de solamente hoy día. Porque el presupuesto no fue, no se aumentó tampoco en tiempos de pandemia. Y luego, después de la pandemia, los jardines tampoco estuvieron en reparaciones. Por eso que cuando regresamos a esta reactivación escolar, estaban los jardines en paupérrimas condiciones. Yo también, yo soy de la región de Los Lagos. Y en esta región, de verdad, que hemos tenido que sufrir mucho con el tema del frío en este invierno. Esto también ha ocurrido en otros años. Pero hoy día las calderas no tuvieron mantención. Por lo tanto, los jardines no estaban atendiendo niños y niñas. O si se atendían los niños y niñas dentro de los jardines infantiles, con parca. Esas son las situaciones que nosotros denunciamos en esta paralización que llamamos. Y la verdad es que son cosas gravísimas. O sea, volvimos de nuevo a tener que hacer rifas y bingos para poder comprar confort. Exactamente así es. Eso fue lo que denunciamos también. Y fueron muchos motivos por los cuales nosotros tuvimos que paralizar. Y además como madres, como padres, como familias completas que, no sé, sabemos la importancia que es. Cada vez como que se ha ido asumiendo más la importancia que tiene esta educación en los primeros años de vida. Si antes parecía que fuera cualquier cosa, no. Hoy día se entiende que quienes van al jardín infantil tienen un desempeño educacional totalmente distinto que quienes no pasaron por el jardín infantil. Y formativo en tu viejo. Exacto, en todo, en integral, efectivamente. Somos establecimientos educacionales. Exacto, sí, son establecimientos educacionales. No solo guardería en los jardines infantiles. Es súper importante dejarlo súper claro. Pero además todos los establecimientos educacionales han sufrido las consecuencias de la pandemia. Todos, digamos, ¿no? Lo vemos en los colegios, la violencia que se vive en los liceos. Pero tiene mucho que ver con esto como que se perdió una parte de la formación de niños, niñas y jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, en esta primera infancia, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo se nota? En el caso nuestro, bueno, nosotros orgullosamente tenemos que decir que en tiempos de pandemia la creatividad y la vocación y el amor por nuestra profesión salió a lo mejor de nuestras colegas. Porque tuvimos que reinventar nuestros procesos educativos, llegando a los hogares de los niños y las niñas, procesos educativos que nosotros en la vida pensamos que teníamos que enfrentar. Y finalmente tuvimos plataformas educativas, creamos un sinfín de material que pudimos estar con los niños presentes, la vinculación y la articulación con las familias nunca la perdimos. Es más, nosotros por primera vez en la historia de la institución nos ganamos el premio a la excelencia por el periodo de pandemia que prestamos nuestro servicio y nunca lo dejamos de prestar. Primera vez en la historia que las trabajadoras de la Junji se ganan ese premio, que es un reconocimiento en términos de remuneración, que de verdad que nos sentíamos tremendamente orgullosas porque creemos de que hemos luchado mucho para conquistar finalmente el que seamos visibilizadas como trabajadoras del mundo de la educación, no como cuidadoras ni guardadoras. Y en ese contexto es que defendemos tanto la primera infancia y le reclamamos tanto al gobierno de turno de que tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete de poder contar con infraestructuras acorde, con material pertinente también a las distintas realidades que atendemos en todo el territorio nacional. Y en ese sentido es que hemos tenido que mirar con muchísima pena también y tristeza porque si bien es cierto, hemos crecido, hoy día la institución no es la misma de antes, nosotros hemos colocado nuestro mayor compromiso de cara a la ciudadanía y particularmente a los niños y las niñas de Chile. Fíjese que la última paralización y la solicitud de intervención del Presidente de la República la hicimos con muchísima tristeza porque nosotros, este gobierno nos representa, es un gobierno progresista, es un gobierno además que le ha tocado duro y que entendemos que en el contexto de la crisis política, económica y social que seguimos enfrentando, se pueden dar situaciones de aprovechamiento en términos de colocar las demandas de una institución tan sensible y tan noble como la nuestra. Y en ese sentido es que nosotros con mucho sentido de realidad le pedimos al Presidente de la República su intervención porque creemos que el tema de presupuesto lo vamos a seguir teniendo, vamos a seguir enfrentando situaciones muy complicadas para poder llegar a fin de año con la atención de calidad a los niños y las niñas de Chile. Y por otra parte, si es que no hay una buena gestión institucional, si es que el presupuesto no se materializa y no se ejecuta como corresponde al interior del servicio, vamos a seguir teniendo complejidades. Y en ese sentido es que nosotros tuvimos que llegar a la paralización, la DIPRES nos inyectó 4.000 millones de pesos, que se nos termina en el 31 de septiembre. Y esos 4.000 millones de pesos, ¿hacia dónde van? Porque ustedes han hablado harto como de la gestión de esos recursos. O sea, más que falta de recursos, hay falta de recursos, pero más que falta de recursos, por lo que voy entendiendo, es un problema de gestión. ¿Hacia dónde están yendo y hacia dónde deberían ir? Como que esa es la pregunta, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros tenemos hoy día un fuerte cuestionamiento a la conducción y el liderazgo de la autoría institucional, en términos políticos y de gestión también, porque hemos tenido que enfrentar situaciones en las regiones con directores regionales que rayan hasta en lo inhumano. Les quiero comentar una situación muy compleja, que voy a aprovechar este espacio, además... Por favor, cuente. La verdad que a propósito de los 50 años, nosotros con mucho corazón y con mucha convicción hicimos un homenaje muy sentido a una compañera nuestra que le hicieron desaparecer el 11 de septiembre en el marco del golpe de Estado. Carolina Wiff, Sepúlveda, trabajadora social de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de esa época, militante socialista. ¿De dónde? De la región... Ella era de aquí, de Santiago, cuando la hicieron desaparecer. Perfecto. Su hija, hoy día actual funcionaria de la Junji en la región de Coquimbo, psicóloga laboral ella hoy día. Paula generosamente nos acompañó en su homenaje, la Junji por primera vez por una iniciativa sindical y política, claro, le hicimos un homenaje y la institución siguió la línea y ha ido homenajeándola durante también estas semanas. De hecho, la subsecretaria el jueves, la subsecretaria de Educación Popular ya estuvo en el jardín de Coquimbo que lleva el nombre de Carolina Wiff. Ahí está. Mira. Ella es. Ella es nuestra compañera, era una de las nuestras. Y en ese sentido es que ella es su mejor amiga. Mira. Su mejor amiga, el día del plebiscito, del rechazo y el apruebo, ella votó en nombre de Carolina Wiff, su amiga detenida, desaparecida. Es un... Tiene una historia muy bella, muy profunda. ¿Era la señora de Carlos Lorca? Sí. La amiga. ¿El diputado Carlos Lorca? Sí. Y a ellos los tomaron, los tomaron a ellos dos juntos. Ah, perfecto. De una forma muy burlesca. Ya. Mientras todos nosotros estábamos conectados con la emotividad, con relevar el nombre de Carolina Wiff al interior de nuestra institución por primera vez, yo creo que la Junji por primera vez sabe quién es Carolina Wiff. Las trabajadoras y los trabajadores a lo largo de todo el territorio nacional, a propósito del homenaje que le hicimos. Sin embargo, este director regional hace comentarios tan inapropiados como a Paula, que es la hija, funcionaria de la Junji, la que ha recibido todos los homenajes en nombre de su madre. Falta que tome una piedra y se lance del séptimo piso con mi nombre. O sea, yo creo que cuestiones así en un gobierno como este, en donde el presidente de la República, por primera vez el Estado se hace cargo con un plan de búsqueda, habla de una inconsecuencia enorme. El día jueves me enteré que lo suspendieron por un sumario y fue suspendido de sus funciones. ¿Y a raíz de esto? ¿A raíz de esta denuncia que ustedes hicieron? A raíz de, claro, a raíz de la denuncia. Y en ese sentido... Es de acá, de la región metropolitana, ¿verdad? De la cuarta región de Coquimbo. Ah, de la cuarta región, perdón, de Coquimbo. Es decir, yo aprovecho de denunciar públicamente hoy día esa situación. Creo que hay una inconsecuencia tremenda de las autoridades que representan nuestra institución en términos del mensaje que entrega el mismo presidente de la República y también la convicción con la que tan fuertemente hoy día ha relevado los 50 años del golpe de Estado. Increíble. O sea, lo que tú estás diciendo me parece una falta de respeto, además, tremenda. Y pensar que a los niños, niñas, hay que enseñarles en cierta época nomás de ciertas cosas. O sea, también es importante que la institución hable de uno de los suyos y que esto sea una conversación en familia, de acuerdo a la edad de cada niño y niña, por supuesto. ¿Y de dónde sale este caballero? ¿Estaba desde antes? No, también es de alta dirección pública. ¿De alta dirección pública? Sí, es ADP de esta administración. Fue nombrado por la actual vicepresidenta de la Junge. Por eso que a ella también le hemos pedido que se tomen las cartas en el asunto y fuimos informadas de que el día jueves fue suspendido de sus funciones. Bueno, por lo menos hay un avance ahí. Dígame una cosa, ¿cuál es el plan que han conversado con Daniela Triviño para mejorar la infraestructura, los materiales, la ejecución del presupuesto en definitiva? ¿Qué es lo que se dice? Hay respuesta sobre eso. Claro, hay respuesta. ¿A dónde apunta? Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar con ella e incorporar algunas propuestas nuestras que tienen que ver con el exploratorio que se presenta en el proyecto de presupuesto institucional. Y en ese exploratorio hemos solicitado un tercer apoyo para poder atender con mayor confianza y seguridad y resguardo a los niños y niñas con necesidad de educativa especial. Y ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Y un tema que nos ha tocado. Que nos ha tocado y ya han aumentado mucho, decía Angélica. Mucho. Muchísimo. Sí. Y bueno, y además también mencionar que precisamente después de la pandemia además perdimos cargos en los jardines infantiles que son alrededor de 3.000 cargos. ¿Cargos? ¿Qué pasó con esos cargos? ¿Cómo sacaron? ¿Se acabaron esos cargos? Sí. ¿Y eso era por qué? Mala gestión. Cuando volvimos y retomamos de manera presencial la reactivación educativa nos dimos cuenta como asociación de que nos faltaba gente. No se puede. Se nos había desaparecido la gente. Y lo que ocurrió es que como no se pudieron inaugurar los jardines infantiles que estaban previstos de ampliación de coberturas a las cunas a lo largo de todo el territorio nacional por el mismo tema de la pandemia, todos esos cargos, las DIPRES como no se ejecutaron, la DIPRES los tomó y se los llevó. Perdimos alrededor de 3.000 cargos a nivel nacional. Eso falta de gestión. ¿Es? Por eso le digo. ¿Eso es directamente falta de gestión o no? Falta de gestión. Visión estratégica, diseño estratégico, defender los recursos institucionales. Yo creo que ha sido... Es al revés de lo que nosotros estamos pidiendo hoy día, que necesitamos, cierto, más personas, más profesionales en el área de educación y por otro lado los estamos perdiendo. Hoy bien se requieren más por toda la cantidad de niños con necesidad educativa especial y los perdimos. Por eso es que educadores diferenciales... Exactamente. La verdad es que nosotros tenemos, disculpeme, Angélica, nosotros tenemos un problema estructural hoy día, puesto que la Junji y también todo nuestro sector se ha visto desafiada a una tensión distinta a la que teníamos. Nuestro sector ha ido avanzando en términos de la ley de inclusión y hoy día la ley... En esta educación, eso te iba a preguntar, no existe, en la educación primaria no existe el PIE, por ejemplo, ¿no? No, no tenemos PIE. Por tanto, tenemos una asesora con especialización en atención de niños y niñas con necesidad educativa especial para un territorio completo. O sea, una, esa asesora va a orientar o a entregar supervisión o a entregar asesorías una vez al año a un jardín. ¿Una vez al año una asesoría? Claro, porque no le alcanza el tiempo. No le alcanza. Cuando, en definitiva, nosotros deberíamos tener un equipo multidisciplinario. O avanzamos y aceptamos o no aceptamos en la cuestión. Porque antes no pescaban. Ah, nieto, con problemas, chao, mejor nos lo va al colega. Pero ahora ya dijimos, no, esto hay que asumirlo como sociedad. Niños con educación, pero no le ponemos material. La gente. Y ahí tenemos otra traba más grande aún que es nuestra ley de planta. Porque nuestra ley de planta la mejoramos hace unos años atrás para poder lograr subir los techos, para que podamos acceder a un mejor grado. Pero hoy día nos encontramos con que esa ley de planta es más deficiente aún porque no permite contratar otros profesionales que hoy día sí se requieren dentro del aula. Como educadoras diferenciales, psicopedagogas, TENS, que también hoy día necesitamos TENS. Porque las políticas públicas, cierto, la ley TEA, la ley de inclusión, son políticas que crea el Estado pero que no tienen recursos. Es raro. Entonces nosotros tenemos que... Pero si eso es, así es, siempre hacen así las leyes. Hacen la ley, pero no ponen la persona para que haga la... No ponen la persona, no ponen los recursos, que es lo más importante. Nosotros ya con la ley de inclusión tuvimos que dar un primer paso, soslayamos el primer peldaño. Pero hoy día la masificación del ingreso de los párvulos niños y niñas con necesidad de educativa especial, que bienvenidos sean. Abrazamos toda política pública, abrazamos toda política pública que camine y transite para la inclusión, cierto. Pero en verdad que es una responsabilidad del Estado no empezar de atrás para adelante. Preparar a las instituciones para que nosotros podamos realmente entregar una educación de calidad sin perder de vista a aquellos niños que no tienen alguna necesidad de educativa especial. Entonces se ha vuelto muy desafiante, muy demandante y nadie habla de eso. En la ley, en el mundo municipal, nosotros le decimos a eso la ley Cholito, porque la ley Cholito fue aprobada, pero no se le dio ningún recurso. Entonces sin recursos, tú podías aprobar muchas leyes, pero se van a quedar en el papel, porque no hay cómo llevarlas a cabo. O sea, cómo las mismas personas, incluso menos personas que antes, en la Junji van a hacerse cargo si no tienes al lado, o sea, si no están los recursos para contratar más gente, para tener una distinta visión de lo que se debe hacer en esta educación. Ay, quería leerles un comentario de Clark Rees, que dice, soy pareja de una técnico Junji, y por todo lo que me cuenta ella y lo que he observado, es vergonzoso que el primer pilar de la educación chilena sea solo visto como una guardería. Exacto. Mónica Carola Cañulef, Cañulef, dice, me emociona escuchar a las educadoras de Junji por su hermoso trabajo. Iván Escobar, dice, la derecha quiere menos recursos para el Estado y hay déficit en educación, salud, Junji, pensiones, etc. Hay mucha gente que está escribiendo sobre ese tipo de cosas, como estas dos visiones del Estado. Ustedes como educadoras, como además dirigentes sindicales, ambas, ¿cuál es su visión sobre lo que está pasando justamente en el Consejo Constitucional, como para ir cerrando con el tema? Porque por un lado está que no podrían ustedes estar haciendo quizás después huelga, ni un paro como hicieron hace poco, y además está el tema de que la educación se sigue viendo como un negocio, ¿no? O así al menos es lo que se ha hablado. Así lo declaró Silva. Claro, el señor Silva lo declaró directamente. No sé quién quiere partir. No quiero monopolio del Estado. Nosotros partimos lamentando mucho todo lo que hemos tenido que enfrentar este tiempo y las frustraciones que eso nos ha traído. Estuvimos con las esperanzas vivas de que íbamos a tener un sistema nacional de cuidado en una constitución que permitiera garantizar como derecho del Estado el que un niño y una niña pueda asistir a jardín infantil en igualdad de condiciones que cualquier otro niño lo pueda hacer, quizás con un poco mejor o con mayores recursos, perdón, sin estar permanentemente en esta segregación de cuidados en el que todavía estamos. Nosotros miramos con mucha tristeza, pero también estamos muy alerta y vamos a estar muy a la ofensiva de todos aquellos retrocesos que hoy día la ultraderecha y la derecha tan fuertemente están demostrando, que están atentando tan fuertemente, particularmente con todos aquellos derechos sociales que pensamos y que vamos a seguir pensando en que la esperanza viva de que puedan quedar plasmadas en una constitución, pero una constitución que sea para y pensada para el pueblo. Nosotros, desde nuestro espacio político y sindical, miramos este proceso constitucional con muchísimo rechazo, porque todo lo que hemos visto ha sido solamente barrer el suelo con nosotros y con nosotras, y particularmente con el sector que nosotros representamos. Y en ese sentido nosotros vamos a estar con las banderas arriba y vamos a hacer los llamados que correspondan en el momento que correspondan también a quienes nos han elegido para representarlos, tanto en términos sindicales como políticos, porque hoy día la responsabilidad de un dirigente sindical y dirigente sindical también es mucho más desafiante. Estamos a dos tiempos, como dice el tango, bailando el tango a dos tiempos, pero con muchísima responsabilidad a propósito del 27 de septiembre, que va a ser el Día del Dirigente y la Dirigente Sindical. Los dirigentes hoy día tenemos un rol importante que asumir, lo hemos asumido siempre históricamente, pero hoy día es más desafiante. Hoy día la coyuntura política y social nos llama a estar alertas, pero también a estar en la acción, también a estar en la acción política porque hay que enfrentar este proceso difícil, porque ha sido muy brutal, sin vergüenza y sin asco, y en ese sentido nosotros estamos alertas porque vamos a seguir defendiendo, no tan solo a nuestro sector, sino que en una responsabilidad muy política también, todo aquello que atente contra los derechos sociales del trabajador o la trabajadora, que le cuesta salir en la mañana y que le cuesta llegar en la tarde y que tiene la esperanza de que algún día podamos contar con un país más justo, más igualitario, con un Estado social, democrático y de derecho, que nos permita garantizar el transitar libre con un país que nos permita a todos ser más felices. Yo creo que por ahí vamos. Muchas gracias Silvia. No sé si quieres agregar algo, Angélica, con tus años y tu trayectoria que llevas también dedicada. La primera presidenta de la asociación. No, yo no. ¿Ah, no? No, no, no. Soy un poco más, hoy día la más antigua. No sé en qué momento pasé de ser la nueva a ser hoy día la más antigua. Eso pasa en un tris, ¿ah? En un segundo. En un tris eras la más joven y de repente la mayor. Sí. Bueno, yo también suelo manifestar la preocupación, como bien lo señala Silvia, pero también decir que los trabajadores siempre estamos abiertos al diálogo. A esta institución somos los dirigentes, los trabajadores, los que siempre hemos empujado política y mejorando las condiciones laborales de nuestras compañeras. Y así lo vamos a seguir haciendo y defendiendo. Muy bien. Eso solamente. Y lo otro, solo una cosa que me pidieron que nos sigan también en nuestras redes sociales, ajungi-chile, que tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Ajungi-chile. Perfecto. Ajungi-chile. Ajungi. Ajungi. Asociación de funcionarios de la... Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquilla. No, gracias. Silvia y Angélica. Muchas gracias por estar aquí conversando de un tema que es tan importante y que espero que así también se entienda. Ajungi-chile y por supuesto que nosotras concordamos con usted. Ahí estamos mostrando sus redes sociales que efectivamente hay que preocuparse y tenemos que tener esta mirada. Ahí está con la Ministra ahí. Ahí está con la Ministra del Trabajo. Efectivamente, en memoria de Modesta Carolina Wiff. Muy importante todas las cosas que nos han contado el día de hoy. Un abrazo para ambas y un abrazo para cada trabajador y trabajadora de Ajungi, por supuesto. Y con eso terminamos el programa del día de hoy. Usted póngale me gusta, comparta, comente, porque todas esas cosas nos siguen ayudando con la resistencia que estamos dando desde el periodismo. Ustedes desde el mundo laboral, ¿verdad? Desde la primera infancia y nosotros desde el periodismo, desde las comunicaciones, dando esa resistencia para enfrentar las mentiras y por supuesto, sobre todo, esos retrocesos de dos siglos a los que nos quieren llevar efectivamente. Un abrazo para todas y todos. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Somos independientes de los poderes fácticos. Somos independientes de los poderes.